Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Transfundiendo Historias, el podcast que te presenta a personas que tienen algo que contar, sobre todo cuando han vivido la experiencia de donar sangre muy, muy de cerca. En esta ocasión tenemos a Christian Scherf. A ver, dime cómo se pronuncia Christian, porque no quiero cajetearla tan temprano. No, estuvo bien. Scherf. Sí, Scherf. Ok. Christian tiene 36 años, trabaja en medios digitales y nos va a compartir un testimonio de cómo fue. Yo lo puse de esta manera, a ver si me da la razón. Es cómo agradecer el tener una vida saludable compartiéndola. Eso fue lo que más o menos entendí en tu mensaje. Él donar sangre desde hace 12 años y nos va a platicar cómo fue que inició esta etapa. Que, bueno, yo le llamo un punto y aparte a veces en el hecho de que cuando es tu primera donación, porque te entra un chip ahí medio distinto, ¿no? Algo que dices, oh, o sea, las cosas están pasando de cierta manera. Y bueno, pero como siempre, vamos a conocer la historia detrás de la historia. Buenas tardes, Christian. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. No, muchas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí con ustedes y pues empujar y ayudar a que crezca todo el tema de la donación de sangre a la comunidad que está detrás, que es chica y poca gente todavía en esto, ¿no? Y creo que hay una oportunidad enorme para difundir y generar más conciencia alrededor de la donación de sangre en México. Así es, así es. Y por ahí va la cosa, ¿no? Con este podcast. Y para empezar, me gustaría que te describieras qué es lo que deberíamos saber de Christian Scherf. Cuáles son tus gustos, qué estudiaste, en qué trabajas. Y finalmente, bueno, dime eso primero y ahorita te pregunto ya el último aspecto que me gustaría saber. Claro. Pues bueno, como ya dijiste, un poquito en la intro, soy Christian. Digo, a muchos también me dicen Chris Scherf. Ahí el apellido es alemán. Mi mamá es mexicana, mi padre es alemán. Yo nací aquí en la Ciudad de México. Tengo 36 años. Y bueno, digo, tengo muchas pasiones importantes que también voy a retomar eso un poco más adelante con cómo también lo relaciono un poco con la donación de sangre. Pero bueno, yo estoy en comunicación. Me dedico al marketing y a la publicidad digital hace más de 11 años. Específicamente trabajo en Twitter aquí desde México, encargado para toda Latinoamérica. Y bueno, sí, trabajo a tiempo completo. Y bueno, en mi tiempo libre, pues yo soy deportista, amateur, por decirlo así. Hago carreras con obstáculos desde hace 9 años. Desde chico, la verdad, siempre el deporte me ha acompañado y es como un estilo de vida, una gran pasión que tengo. He practicado diferentes tipos de deporte a lo largo de la vida. Entonces siempre tratamos de mantener un estilo de vida saludable. También como yo poniéndome objetivos y metas, me gusta la competencia. Y la otra pasión que tengo, pues la música. Aprendí a tocar ahorita a los 13 años. También estuve antes muy metido en el tema de la música y demás. Y bueno, hoy en día me encanta ir a conciertos y seguir a las bandas que me mueven. Pero bueno, un poco de mí y pues hoy también, pues comparto lo que es mi vida con mi novia, Ceci, con la que llevo 4 años. Tengo un perro, soy amante de los animales. Y bueno, un poquito eso es un poco de lo que es hoy mi vida. Excelente. ¿Y cuál sería? Bueno, primero que nada estamos en el mismo ámbito. Yo también soy de medios digitales. Bueno, yo estudié marketing digital. Estuve así de cerca de meterme a comunicación. Terminé primero estudiando diseño gráfico. Pero pues por ahí andábamos. Y luego ya dejé eso. Soy diseñador de clóset y ya me quedé mejor en marketing digital. Por ahí tuve varios choques con la realidad del diseño. Pero bueno, andamos en eso. Eso, me pasó un poco igual. ¿Sí? ¿En serio? O sea, sí, es que yo estudié comunicación en 2005. O sea, yo trabajo en Twitter y Twitter es una de esas empresas que se fundó en 2016. O sea, había todos los medios digitales que conocemos y las plataformas, pues no existían todavía como tal en su momento, ¿no? Como es hoy. Entonces uno estudia comunicación porque es como lo más genérico que hay. Pues sí, me gustaba el cine, me gustaba la animación, el radio, el audio. Y como que me fui inclinándose al internet y luego lo digital. Y pues bueno, es donde trabajo y muy contento. Pero sí como que te va llevando, ¿no? Sobre todo todas las carreras, un poco de diseño, comunicación y demás son tan vastas. Luego que pues sí acabas haciendo luego otras cosas, ¿no? Sí, sí. Ya sabes lo que es el duro golpe de la realidad. Oye, y antes ya para cerrar esa parte de ti, me gustaría saber cuál es un gusto culposo que tiene Cristian. ¿Qué tiene Cris? Gusto culposo. Bueno, yo trato, yo trato, no velo como, pues como gustos culposos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los haces con gusto, ¿no? Digo, para mí no, no sería ni un gusto como tal culposo, sobre todo en el ámbito del bienestar. Me encantan los chocolates y soy súper panero y lo que es el post en general. Podría verse como algo, pues sí, culposo, pero bueno, yo lo disfruto y también trato de moderarme. Por ahí también en la música, en su momento, ahorita ya no tanto, pero también digo, sí, soy rockero y soy más metalero de corazón, ¿no? De hecho, pues hay un póster de Metallica atrás y... Ahí está la evidencia. Y tengo, y también soy muy fanático de las películas de terror, que también no sé si eso puede ser como un gusto culposo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, soy muy versátil en la música. Por ahí en su momento me gusta mucho Arjona. Por mí, digo, se me hace bueno y también hay, hay de repente artistas que son, son así como, como que, y pues los escucho, no me molestan. Hoy en día, la verdad, no soy muy fan del reggaetón, pero bueno, por mi novia y hoy como es el boom, pues por ahí también hay dos, tres cosas que dices, bueno, no están tan mal, ¿no? Ya hasta que como que le agarras un poco la onda, pero, pero pues sí, ahí yo creo que por ahí va la cosa. No, no me pregunten del reggaetón, ahí sí, ahí sí, no, 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 no quieren saber mis opiniones. Oye, pues, oye, dices que trabajas en Twitter, por ahí te enteraste de Blooders o fue por, por otro, otro medio? Eh, buena pregunta. La verdad no recuerdo bien cómo me, cómo conocí Blooders, pero, pero sí fue digital casi seguro porque en su momento, pues siempre que había alguna petición de donación de sangre, siempre Twitter fue una plataforma muy, muy buena para eso. En su momento con los que llevan la cuenta de Dona en Vida, me parece, ellos siempre es como que suben información que, que requiere la gente y no sé en qué punto llegué o alguien me comentó de Blooders. Eh, yo más bien, eh, no conocía la página, o sea, fue, fue como la aplicación y ahí es donde está como la información y después pues también es como el complemento con, con la página web. Pero la verdad es de que la conocí, saqué mi cuenta y demás, eh, es, es como la, la, el lugar número uno que recomiendo porque después de, digo, de estar ya tanto tiempo en, en esto de la donada de sangre, la gente recurre a uno y, y le pregunto, oye, ¿qué necesitamos donadores de sangre? ¿A qué hacen? ¿No? Antes era hablarle a los dos, tres amigos que hacen lo mismo, pero creo que hoy en día es, pues métete a Blooders, baja la aplicación o métete a la página. Ahí, ahí, para mí es como el primer lugar de referencia porque ha funcionado y la gente me ha dicho, es que si me funciona y si está ahí la información y si nos ha respondido gente, eh, y, y bueno, después también, digo, están los, están los otros medios, ¿no? Que si el grupo, los grupos de Facebook o, o también en Twitter, ahí, ¿no? La difusión. Pero sí, creo que, creo que, la verdad no recuerdo bien, pero sí, sin duda, creo que fue por ahí, eh, por, por, por medio digital. Pues, pues ahí está el anuncio, ahí está el anuncio. Muchas gracias, Cris, por, por hacer ahí el, el sponsorship de Blooders. Oye, ¿y qué se siente el tener ese choque de, de dos culturas? Porque dices que tu papá es, es alemán y, y tu madre mexicana, eh, ¿tuvo ahí algo, eh, que trascendiera en tu infancia o, o fue como cualquier familia mexicana? No sé cómo tú lo hayas percibido. No, es una pregunta interesante, eh, y sobre todo a mí, en lo particular, pues yo sí, yo sí tuve como mucha esa dualidad, ¿no? Como la veo de, 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 de crecer y incluso vivir con estas dos culturas, los dos idiomas, en los dos países. Si bien yo nací en México, a los tres años nos fuimos para Alemania, entonces todo lo que fue el kinder lo, lo, lo hice allá, ¿no? Por, por temas de trabajo de mi papá. Eh, después igual por temas de trabajo de mi papá nos regresamos a México, entonces ya estuve aquí más adelante, eh, a partir de segundo de primaria y ahí hice mi vida, mi vida acá. O sea, pero, pero bueno, o sea, creo, creo, creo que cuando eres niño y cuando creces moviéndote un par de veces, eh, de lugar a lugar y estás como, pues, no, aprendiendo un poco de la vida y aprendiendo a hablar todavía con dos idiomas, eh, con, bueno, tus amigos que haces en el kinder o que vas haciendo luego en los primeros años de la escuela. Sí, es un poco, eh, pues, curioso, raro, ¿no? Porque, pues, te vamos, como que te mueven del lugar, pero también, pues, aprendes muy rápido a adaptarte, ¿no? A tener que adaptarte rápido, eh, el cambio de escuelas, obviamente, también siempre tuvo que ver mucho y, y sí es un poco difícil, por decirlo así, al final de cuenta, por, por lo mismo que te comento, ¿no? De, como que no te sientes en un lugar y a los dos, tres años te tienes que volver a ir. Sí, pero bueno, ya después, digo, me has establecido aquí, ya cuando vas agarrando la onda, pues, bien, yo aquí en México estuve en el colegio alemán, entonces también el idioma del alemán, digo, hoy en día lo sigo hablando perfectamente, yo hablo con mi papá 100% en alemán y, 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 y más adelante, digo, tenía curiosidad incluso de estudiar en Alemania, entonces yo hice la, la, mi, mi, la, la carrera de comunicación aquí en México, pero hice un, 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 un año de intercambio en Alemania porque quería saber qué era estudiar y vivir en Alemania solo y a luego regresar a México a acabar la carrera, entonces realmente conozco muy bien por allá, tengo familia, este, tíos, tengo tres hermanos que están allá, entonces, pues, o sea, tengo todo lo que es la parte alemana, la tengo muy presente, pero bueno, aquí también en México, pues, estoy, estoy, estoy con mi mamá, está, 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 la, 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 la familia de mi mamá y todo, ya como mi vida más establecida, pero bueno, creo que sí, a mí sí me tocó experimentar y conocer esas dos partes, ¿no? Que al final de cuentas sí son dos culturas distintas y son dos mundos no tan distantes, ¿no? Al final de cuentas, pues, son, 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 son culturas y, 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 y mentalidades, por decirlo, si occidentales, o sea, pensando en Medio Oriente o Asia, ¿no? Pero bueno, sí hay cosas y creo que hoy en día soy mucho como soy porque tengo como esta, este doble, esta doble nacionalidad y doble pensamiento, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahorita que estabas diciendo que, que ya dominas, bueno, que dominas el alemán desde casi toda tu vida, entonces, somos tú y yo más o menos de la edad, asumo que tú sí entendías entonces las canciones de Rammstein. Sí, 100%, sí, la verdad es un, es un, es un grupazo, es un grupazo y, y sí, 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 pero sí, es que, digo, de chico creces con, o sea, hay un punto en el que no sabes ni español y en mi caso, no, tampoco sabes alemán, pero de repente avanza el tiempo y hablas los dos, ¿no? Entonces, digo, no, no sé, no, 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 no le dices que no a un idioma así, si bien hoy no lo uso mucho, pues está, está bueno, ¿no? Sobre todo por, te ayuda a pensar de una manera también un poco distinta la mentalidad alemana y, y demás, y bueno, ya si le complementamos el inglés, hoy más del 50% de mi chamba es en, en inglés, pero bueno, entonces creo que todo eso ayuda, también hoy yo soy una persona que, hasta la cabeza me está dando mil por, mil vueltas, hasta mil por hora y, 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 y hablo más del, hablo más rápido de lo que pienso a veces y luego tengo que decir, no, espérame, y también soy súper multitasking, soy muy distraído, pero creo que es porque traigo como toda esta, estas cosas desde, desde chico, ¿no? Sí, 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 obviamente la, la educación también en, en muchos países de Europa, bueno, yo creo que es muy contrastante, de hecho, entre cada país inclusivo, aunque estén de vecino uno del otro, porque, por ejemplo, a mí también me tocó estar en, en España un tiempo, y sí, es muy diferente la cultura del español, a lo mejor al francés, y del francés al italiano, o sea, es, es, es radical la diferencia, eh, para la gente que, que nos está escuchando, que a lo mejor no les suena, Ramstein era un grupo, eh, alemán, que era, eh, pues rock, rock pesado, ¿no? Se puede considerar, era, era más o menos el, 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 bueno, Ramstein, de hecho, sigue, 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 sigue vigente, de hecho, yo, 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 los, los voy a ir a ver en, en octubre, ¿no? Que era ese de concierto de 2020, en pandemia, que se canceló y se pospuso, pero es un grupo, pues, pues, es una mezcla rara entre rock, metal, eh, como electrónico, eh, tienen, tiene otro nombre, que no recuerdo ahorita cuál es, eh, pero, pero bueno, o sea, sí, es un, es un grupo, eh, eh, pues sí, que, 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 pues creo que ya tienen más de 20 años tocando, o sea, la verdad, creo que, creo que, estoy viendo que se formaron en el 94, o sea, sí, ya tienen un ratito, eh, y es, digamos, de los exponentes artísticos alemanes, pues, hoy en día más grandes que hay. Sí, y aquí, y aquí estuvieron, eh, pegando mucho durante los 2000, ¿no? Más o menos. Y recuerdo, es que me da mucha risa que, ah, yo tenía muchos amigos en, 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 bueno, tengo todavía, pero me acuerdo que en la prepa y secundaria tenía muchos amigos que, que les gustaba mucho la música en inglés, pero no sabían que, que decía la canción. Entonces, me, me reflejo, o sea, como que también me remonto a, a esa parte donde venían canciones que no eran en inglés, que eran en otros idiomas, y lo mismo, o sea, la gente disfrutaba la música, ¿no? Tanto el, el entender, no por si dicen que la música es el, el idioma universal, pero, pero digo, oye, qué, qué chido que, oye, a lo mejor tus amigos decían, oye, tradúcenos la, la canción de moda. Sí, 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 literal, literal. Sí, aunque, digo, yo estaba en, digo, en el Colegio Germán y acá, este, yo justo cuando yo, nosotros regresamos a México, fue en el 94, y fue con, digo, ya después empezó Rammstein y todo, eh, entonces, sí, mucha gente, pues, me preguntaba, oye, este, Rammstein, ¿qué es lo que dicen? Y las, las canciones, y la verdad, eran bastante sencillas en cuanto a, como, sobre todo los coros, ¿no? Es repetitiva, ¿no? Es como que. Muy repetitivo, sí, 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 exacto, pero sí, ya te estoy viendo y es, este, metal industrial, entonces, eh, pero, pero hoy sigue siendo, o sea, o sea, de los shows más grandes que hoy hay en día en la industria musical, es, son, es Rammstein, o sea, el, el show que van a tener en, en, en el concierto es brutal. Pues bueno, para los, para los, para los fans, eh, sí, ahí para, sí, vigente. Y, eh, ¿crees, crees que en la, en, en tu educación, o en estos tiempos que estuviste, inclusive, yendo a, a estudiar de aquel lado del, del charco, eh, ¿tuvo alguna, 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 algo que influir en, en, en tu decisión de, de acudir, más bien, de ser donante habitual de sangre? ¿O, o, o, o lo viste todavía en aquellos tiempos, lo veías muy lejano? ¿O ya lo traías tú en la cabeza? Porque, te pregunto, porque también hace, hace, hace algunos, hace algunos años me tocó ir a, bueno, cuando estaba en España, me, me llegó mucho el, fue cuando me empezó la cosquillita, la donación. No, no, no aconsejó donar en aquel entonces, porque hay, hay ciertos requisitos que te piden, y cuando eres de México te ponen más barreras. Pero me causó mucho impacto ver que en cualquier lugar había campañas de donación, inclusive hasta bajándote del metro, había gente donando, centros comerciales, eh, en cualquier lugar, era un buen punto para ellos, para buscar, para reclutar donantes. Entonces, me quedó muy grabado eso. Hace también algunos años fui a Japón, y también tenían ese mindset de, de, este, ir a, a estos lugares de tipo Cruz Roja. Pero, es porque yo le tengo que dejar algo positivo a la siguiente generación, es mucha esa filosofía que traen, y, y lo hacen, o sea, tienen buen porcentaje. Por eso, yo, yo te pregunto, tú, ¿a ti te quedó algo así, o ya traías esa, esa idea? Jole, pues, ahorita, ahorita que, que me dices, me, me vienen muchas cosas a la cabeza. Honestamente, antes no tenía tanto conocimiento, y justamente porque siento que en México, pues, no había mucha información. Y tal vez yo tampoco había tenido ese sentimiento. No hay, sí, correcto, es la verdad, falta mucha, mucha información. Entonces, pues, ¿cómo saber de algo que tal vez también no está tan presente, no? Creo que si lo ves, o sea, yo, yo sé que si lo hubiera visto, o si lo hubiera tenido presente de, de una manera mucho más, este, puntual, creo que, creo que, con, como hoy, ¿no? O sea, como lo, 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 lo hago hoy, y en general, como mi forma de pensar, creo que, eh, había empezado mucho antes, ¿no? Pero sí, sí recuerdo, justo cuando estaba yo de intercambio en Alemania, los españoles hablaban mucho de, es que yo soy donador de sangre. Y, y ahorita que yo, cuando se iban de vacaciones, ¿no? En, en, para Navidad o algo, dicen, yo voy a regresar y voy a donar. Y me da, me generaba curiosidad, la verdad, era como, ok, donación de sangre, y, o sea, lo, lo, o sea, porque no era de, tengo que darle a donar para alguien, era, pues, yo voy a donar sangre, porque ya lo llevo haciendo hace muy tiempo, y me, y a mí me genera un bienestar, porque sé que estoy ayudando. O sea, eso me llama mucho la atención, porque en general también me considero una persona que, pues, me gusta mucho el altruismo, me, creo, creo que, creo que el poder siempre regresarle algo a la vida, ya sea, o sea, hay, hay, hay mil, mil, mil opciones siempre, ¿no? Y, 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 y campañas y, y donadoras y lo que tú quieras, pero me pareció algo muy, muy como bueno y muy, no sé, natural, porque es algo que viene de ti tal cual, o sea, no es la aportación y la donación este en especie o monetaria, ¿no? Y, y luego también en Alemania también me acuerdo que incluso en su momento pagaban por donar, o sea, había gente que, que si tú donabas te pagaban, que creo que ya está, pues, eso ya está prohibido y creo que ya no, ya no sucede, o por lo menos no, no, no en, no sé si en todos lados, pero, pero sí, pero sí, por ahí, por ahí hasta luego ya cuando me metí más, este, me enteré de gente que se dedicaba casi casi a donar no sé cuántas veces a, al mes o algo, y que incluso es malo para la salud, ¿no? Entonces, pero fue cuando regresé de intercambio en 2010 y, y yo creo que traía como ya esas medio ideas y había escuchado algo y, y a raíz de una amiga que su papá necesitaba sangre, pues comenzamos, comenzamos realmente, oye, pues ni todo sangre, yo dije, sí voy, o sea, yo no sé cómo está la onda, pero yo voy y, 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 y entonces ya empiezas a ir al, al banco de sangre específico, al que te mandan y demás y empiezas a comenzar todo, ¿no? Y fue cuando ya me empecé a clavar más, pero yo creo que, eh, también contestando un poco la pregunta y retomando, eh, yo lo tomé con una mentalidad muy abierta, para mí es un tema, pues bastante normal y bastante, pues, no sé, de sentido común, o sea, y creo que cuando tú ves todavía cómo piensa mucha gente alrededor de, de lo de la donación de sangre y, y te salen con sus cosas de, es que las agujas y el miedo y esto, creo que es un tema, sí, de percepción, de falta de educación y falta de información, pero también de, como la, la mentalidad, o sea, para mí, pues bueno, pues sí, te pica, es una aguja, pero a ver, o sea, es, es algo que, que ayuda y salva vidas, entonces, para mí, pues es como sentido común, como, este, hacerlo, y por eso no me sorprende nada que los españoles o los japoneses, estas como culturas y estas, estos países que son primer mundistas y que son, pues, mucho más avanzados nosotros en cuanto también a, a, a cultura, eh, de, de, de bienestar y demás, y de lo que es todo, todo, todo como, eh, pues, pues sí, o sea, el tema de hospitales y de, y de, y de, y de, y de donación de sangre y todo esto, pues no me sorprende que sean como tan, tan abiertos y tan naturales para eso, y que por todos lados la gente lo escuches o, o veas que donan, ¿no? O sea, y creo que tenemos, digo, quizá ahí me estoy adelantando, pero, pero, o sea, la, el, 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 el fondo es llegar a, a, a poder, donar sangre sin que sea porque alguien lo necesite, o sea, no, no, es que el amigo lo necesita, el familiar necesita, es que solo, solo cuando llegamos como a ese extremo, sobre todo aquí en México, yo creo, es cuando decimos, ah, pues entonces ahora sí tengo que donar porque casi, casi se está muriendo en maquia de otra y a ver si paso y a ver si puedo donar, si no, pues le busco al amigo, pero, o sea, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese punto? Y, 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 y esa mentalidad creo que es la que también cambia mucho y de la que estamos muy alejados con, con esos países y esas culturas. Sí, 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 de hecho son dos cosas ahora, ahora que me estás platicando de esto, uno es, definitivamente el irte a intercambio te refresca mucho, muchos aspectos de tu vida, ¿no? O sea, yo creo que eso, eso nos queda muy claro, siempre te llegas con, con ideas nuevas o con sensaciones que te, te dicen, aquí también es punto y aparte, ¿no? Por el hecho de estar en otro país con nuestra cultura. Pero ahora que me estás diciendo también el tema de que tu primera donación fue precisamente como tú lo dices, ¿no? Porque no te había caído el 20 de la importancia y fue porque alguien requería ayuda. O sea, a mí me, 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 me intriga un poquito saber qué pasaba por tu mente cuando te entres de, 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 de este caso. O sea, tú de volada dijiste yo, yo me, yo me, me lanzo. O dijiste, déjame ver quién más, quién más, este, se, este, este, decide ir a donar. Y luego, no sé, ya que te decidiste, no sé qué pasó por tu cabeza de que, oye, es que a lo mejor no me van a rechazar o, o a lo mejor tengo que ser una persona súper pulcra para poder, o sea, qué, qué fue lo que pasó por tu mente en aquella primera ocasión. O sea, porque, a mí, yo sí te digo que la, mi primera vez yo estaba súper nervioso porque, pues, también le tengo un pavor a las, a las agujas. Pero, este, digo, ya, 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 ya tenía en Blooders un año y cacho. Entonces, este, ya, no tanto el que me iba a pasar, sino pues, no viene el simple, simple temor y sensación de que, yo a veces soy bien dramático. Pero, el, 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 o sea, qué, qué es lo que pasaba por tu mente. O sea, cómo, cómo fue que dices, a ver, sí, sí, y luego me va a pasar esto. No sé, qué, 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 qué es lo que había por ahí. Sí, claro. Digo, y antes también para hacer un paréntesis, ¿no? O sea, no porque tú lo, tú lo dijiste, tú lo dijiste ahorita, o sea, el miedo a las agujas significa que esté mal. O sea, todo el mundo tenemos fobias y tenemos temores. Sé que las agujas es algo grande y es incómodo y es un tema, pues, sí, no es menor, pero, pero creo que, a final de cuentas, es, es algo todavía que escuchas mucho hoy en día, ¿no? Y a pesar de eso, pues, tú me imagino que has donado. O sea, o sea, a pesar que tienes las, pues, ese como, pues, ese nervio y la aguja y demás, pues, lo haces. O sea, a mí también es que me encanten las agujas y me encanta que me picoten, pero, pues, como que pienso más en todo lo demás y el beneficio que genera, ¿no? O sea, es un tema muy mental como todo, ¿no? Pero bueno, híjole, la primera vez fue, pues, digo, sí, es como, como, como todo el mundo habla de las primeras veces de todo, ¿no? No, fue, fue particular. Yo, no, yo estaba, yo, yo, yo te digo, estaba con mentalidad muy abierta, estaba muy emocionada incluso porque dije, vamos a hacer algo padre, vamos a hacer algo que yo traía ganas de, de hacer, que yo había escuchado nada más que yo no tenía, pues, la información o no sabía dónde. Igual, tal vez no me había acercado tanto a, hacia, hacia, hacia ello, pero, pero bueno, ya, por fin, cuando, pues, fui con, éramos, 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 este, mi amiga, la que necesitaba la sangre para su papá y uno o dos amigos más que fuimos, bueno, pues, ahí como que te apoyas, era la primera vez para varios. Yo, yo fui con la mente muy abierta, sí, estaba muy nervioso porque dije, putas, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Según yo. ¿Qué pasa allá adentro, no? Exacto, ¿no? Y según lo que yo había medio escuchado, medio leído, tenía que traer un ayuno de como 12 horas, ya sabes, de como, como si te fueran a operar, porque yo, más chicos me operaron y tienes que traer un ayuno súper intenso, entonces dije, putas, pues, tiene que ser igual, entonces ya llegué, ya llegué, ya llegué yo ahí con un ayuno brutal sin haber comido ni tomado líquido, entonces casi no acabo la donación porque estaba ya así desvaneciéndome porque, por, porque sí, me pasé, pero bueno, al final se logró y, y, y sí, o sea, fue como, como muchas de estas cosas, ¿no? A la primera vez y cómo, y cómo va a ser y demás, pero lo importante era, putas, o sea, quiero lograr la donación porque luego ya te dicen, oye, es que tienes que usar algunos filtros y, 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 imitamos que se, digo, ya cuando te están donando, pues, que llegues a los 4 o 50 mililitros, ¿no? O sea, para que, para que sea efectivo y demás, dije, no, 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 o sea, aunque no me sienta bien, tenemos que acabar o, y ya, ya, ya llegué tan lejos, ya pasé por todo, así que tenemos que hacerlo y, pues sí, fue muy satisfactorio después de eso, ¿no? Pero creo que sí, el llegar con una mente abierta, una mente relajada y, 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 y sobre eso, sobre todo, si me acuerdo perfectamente que antes tuvimos un banco de sangre que ya no está, ya no, ya, creo que ya se cambió el lugar, estaban ahí en, en, en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, pero me acuerdo que había como un pasillo antes de pasar a, a, a los, a los sillones estos para donar y están todos los pósteres, ¿no? Y con toda la información de la donación de sangre y demás que, pues, cuando uno es nuevo no, no conoce tanto y cuando lo vas leyendo dices, puta, o sea, sí, sí está bueno esto, o sea, creo que esto voy a hacer algo muy bueno y, 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 y es mucho más grave de lo que uno cree, lo que pasa allá afuera y la necesidad de, de, de donar, entonces, pues dije, puta, o sea, sé que voy a hacer lo correcto, o sea, creo que es algo que, que incluso no solo hay que hacerlo ahorita, ¿no? O sea, que se requiere, sino, pues, hay que, hay que hacerlo más, de forma recurrente, y así fue como, como empezó, o sea, así todo se, se, se debió a eso, ¿no? O sea, generar un poco de conciencia, saber que uno está ayudando y, y, y poder, pues, ya seguir después. Buenísimo. Fíjate, no, no sé si a ti también te pase, pero, eh, ahora, Diego, yo me sigo poniendo nervioso por las agujas, es algo que, que no se me va, no se me va a quitar, yo creo, pero, eh, me pongo más nervioso por el hecho de no poder donar que, que, que por el hecho de que me vayan a, a poner una aguja, esto es lo que me, me pasa muy, muy seguido, ¿no? Saber de que, eh, este, obviamente el, el tema del esfuerzo y de que, eh, el, el ayuno, que, 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 que son, son cuatro horas, no son dos horas. Cuatro, cuatro, es un ayuno ligero, sí, 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 sí. Y, este, eh, todo ese rollo, pero más que nada saber que hay una persona que en este momento va, va a recibir esa, esa unidad, ¿no? Bueno, digo, obviamente después de todo el proceso que involucra, el, que se, y que le llega a una persona, pero pues saber que es, esa unidad que yo estoy prestando o, o que yo voy a poder prestar que no se vaya a hacer realidad. Ese es el nervio que, que a mí me pasa, ¿no? No sé si a ti también te pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí, creo que, creo que, creo que le diste ahí al clavo, o sea, ya después de algunas veces, o, mira, incluso después de la primera vez, ya cuando ya sabes cómo está la cosa y cuando uno sabe, sobre todo, pues, que está sano, y por eso te dice, te dice que iba a retomar esta parte, ¿no? De, a ver, o sea, yo hago deporte, yo, o sea, me mantengo saludable, creo que soy una persona, pues, afortunada, porque como que en todos esos aspectos que a veces, pues, uno cree que son, son dados, pero no, o sea, también tener una vida saludable, pues, cuesta y, y, pues, no todo el mundo tiene la fortuna. Entonces, pues, si yo tengo eso, pues, que me cuesta a mí como regresarle un poco a la vida de, 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 de lo que es la vida misma con sangre. Entonces, dije, si yo estoy ya bien, en cuanto, en ese aspecto, no vería de Dios ser rechazado en cualquier donación a la que vaya. Y hasta la fecha no me he rechazado ninguna, pero siempre hay el nervio, porque, pues, si hay un ritual, un protocolo de seguir, o sea, desde el día anterior, si sabes que vas a ir a donar sangre, pues, ya como que te preparas mentalmente, entonces, depende de la hora a la que vayas, pues, cómo está, cómo tu tema ahí del ayuno ligero, desde la llegada, si es en el hospital, si es en el banco de sangre, si es en el hospital privado, público, etcétera. Todo eso, y sí, te da, pues, nunca sabes si por ahí, híjole, pues, hoy no, hoy en tal vez no vengo bien descansado, o el estrés, o lo que sea, y por ahí te digan, ¿sabes qué? Pues, no, no, hoy como que no, no, no te veo bien. Y sí me ha pasado que llego y hay días que yo creo que igual me dicen, no estás tan bien físicamente, porque, pues, ya sabes, el cansancio, o el que sí lo entrenan, o sea, pero no, o sea, ya la mejora, digo, ha funcionado bien, pero creo que es ese miedo de, pues, hiciste todo ese esfuerzo, todo ese protocolo para que llegues ahí queriendo ayudar y para que la mejora te digan, ¿sabes qué? Pues, no, no, entonces, este, lo que quieres es ayudar, o sea, quieres donar para, para poder, este, ayudarle ya sea a la persona a la que le estás donando o si es, este, para una campaña en general, pero poder donar, o sea, al final de cuentas es lo importante. Oye, y dices que lo que es donar sangre lo has convertido parte de tu estilo de vida. Obviamente, cuando tú vas a donar sangre hay ciertos, digamos, limitaciones. O sea, después de donar, no puedes ir a correr, no puedes ir a hacer ejercicio ese mismo día, y tienes que esperarte 24 horas. ¿Tú cómo lo has hecho? Porque me imagino que has hecho maratones o ese tipo de eventos que dices que haces, que son de alta intensidad, supongo. ¿Cómo te has programado con eso? O sea, lo, o sea, ¿tratas de hacerlo en medio de un entrenamiento? ¿Cómo lo manejas? Sí, es, es, a veces no está tan fácil, digo, para ser honesto, depende la temporada donde me monto en el XT. O sea, ahorita, por ejemplo, ya podía volver a donar porque doné justo en la última campaña que tuvieron. En diciembre, en Blooderside, aquí en la Ciudad de México. De hecho, donde trabajo, ahí en el espacio, en el WeWork, ahí hubo. Entonces, ya cuando estoy como en esta, en esta ventana de que ya puedo volver a donar, pues es ver cómo estoy yo en cuanto a, tal es mi temporada, mis entrenamientos. Porque si bien, como dices, ese día, pues, ese día te la tienes que ver leve y quizá los siguientes días también, ¿no? A niveles físicos y está como comprobados que sí, hay una baja de rendimiento natural que puede durar hasta, pues sí, varias semanas. Digo, tampoco es tan drástico, yo no me dedico al deporte, entonces no hay tema. Pero, por ejemplo, si tengo una carrera o un evento importante faltando dos, tres semanas, prefiero no donar. O sea, no, 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 pues sí, lo pospongo porque sé que tal vez puede haber una baja. Entonces, este, lo dejaría, por ejemplo, ya, ya, ya fue el evento, ya fue la carrera. Descanso unos días y ya, bueno, dono. De hecho, así a veces lo hacía era de, bueno, tengo, tengo algo importante. Después, también por, por, por cómo son los ciclos de entrenamiento viene una baja natural. Entonces, ahí cuando, cuando, cuando he buscado ya a veces campañas o ha pasado también que, que te digo, ya estoy en esta ventana de que ya puedo donar y de repente marca a alguien o busca a alguien de hoy necesitamos donadores. Ah, pues estoy bien, estoy en la posibilidad, venga, ¿no? Pero bueno, digo, cuando, cuando no se da esa, 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 esa posibilidad porque estoy en una fase como muy, muy, muy dura de entrenamiento o algo, pues me espero. Simplemente es, es como planearlo bien y es algo que también en su momento, pues no lo sabía. Entonces, yo donaba y el siguiente día me iba a entrenar y el brazo me dolía todavía porque estaba con el esfuerzo o el rendimiento. O sea, estaba entrenando y como con mareos. Entonces, no, a ver, o sea, tienes que también como tomarla con calma. Y por lo mismo que ya sé cómo es ese, ese antes y sobre todo después, pues ya como, como, como que te programas, ¿no? Pero la verdad, digo, al final no hay, no hay tanto problema. Son, son tres, máximo cuatro veces las que uno puede donar como hombre al, al, al año. Entonces, también, o sea, hay chance, nada más hay que buscar ahí las ventanas o cuando hay campañas, por ejemplo, ¿no? Porque también no siempre alguien lo requiere y que, que cuadre bien, ¿no? Así es. Fíjate que es que hemos tenido también varias oportunidades con algunas figuras públicas. Entre ellos hay un influencer que también apreciamos mucho que se llama Quique Guajardo, que en un momento lo acompañó también un amigo de él que era físico-culturista. Y entre otras figuras públicas que no pudieron donar porque les dijeron precisamente que necesitaban pasar dos o tres días por la intensidad que ellos hacen en sus entrenamientos. Quique ha sido, ¿no? Porque, pues, él dijo, ah, no pasa nada, yo me espero dos días, ¿no? Pero hay otras personas que de plano sí dijeron, no, pues, es que no puedo porque, pues, aparte soy jugador profesional y bla, bla, bla. Entonces, este, pues, pasó eso, ¿no? Pues, ese tipo de cosas sí suceden. Pero hay manera, hay manera. Digo, todos tienen sus, este, sus holidays, sus, sus vacaciones. Entonces, hay, hay alguna, alguna forma de hacerlo. Claro. Oye, y mencionas que el estar sano te, te permite compartir esa misma salud a alguien más, lo cual se me hace súper, súper chido, la verdad. Yo creo que es una, es un pensamiento muy, muy, este, ¿cómo lo podríamos decir? O sea, totalmente lo contrario de egoísta. O sea, no sé cuál sea la palabra, pero es exactamente alguien que siempre está pensando en el prójimo, en la otra persona. Se me hace muy, muy buena filosofía. Pero me gustaría platicarte un caso. Hace como tres o cuatro años, en un congreso, se me acercó una chavita, ya teníamos un stand de blooders, y me dijo que no podía donar sangre por una razón. Esta chava, bueno, este, estaba, ya acababa de cumplir 18 años, pero me dijo que no podía donar sangre. ¿Tú, tú, qué te imaginas que era la razón por la que no, no podía donar? Hijo, creo que habría que muchos factores, ¿no? Este, no sé. Así, el que más te hayan dicho de que, ah, yo no dono porque tengo un tatuaje, o porque no sé qué, o sea, sí. Sí, el básico es el tatuaje. Digo, si es mujer, también el tema de que, este, pues, ahí también si le está bajando, si están sus días, hay cosas así. El peso, el peso también en mujeres es súper común, creo. O sea, si no llegan a los 50, vas para atrás. Bueno, pues ahí, ahí te va. Pero, a ver, sorprenden. Sí, yo me sorprendí. Dijo que no podía donar porque los papás no la dejaban donar. ¿Por qué? Porque ella se estaba guardando para cuando los papás requirieran de la sangre de ella. Ah, mira. Sin palabras. Sí, sí, está, está muy, está, está, nunca había escuchado eso, está cañón. A mí, a mí, obviamente, no es que esté, o sea, que esté mal, pero sí le quise aclarar muy bien cuáles eran las verdaderas limitaciones de ser donante habitual. O sea, el hecho de que, ok, entiendo la parte de que si llega una urgencia, pues, debe ser una impotencia enorme en saber que tú no puedes ayudar a tus propios padres. Pero, obviamente, el que tú empieces a cambiar esa, yo le llamo ese chip, de que yo me voy a hacer un donante y quiero mostrarle a mis amigos que voy a donar de forma habitual, así como tú lo haces, obviamente mis amigos lo van a ver. Esos amigos van también a entrar a esa espinita de que, oye, ¿qué pasa si yo también me hago donante? Y así se va contagiando esto de la manera de pensar, de que, oye, yo creo que todos podemos ser donantes en algún momento. Y si hablamos ya de un caso, a lo mejor, que se replica, obviamente, esa situación de tus papás, pues, a lo mejor de ti no van a recibir la sangre, pero la van a recibir de alguien más. O a lo mejor la misma sangre de alguien que donó hace unos días, pues, la van a tener también ya lista, porque ya existe esa mentalidad. Y luego, aparte, le dije, ok, vamos a suponer que nadie replica tu caso. Tú puedes donar en dos ocasiones, en dos meses, en caso de una urgencia como la que están situando tus papás. Pero, pues, es difícil. O sea, la mera verdad, ¿cómo también te pones a discutir cuando educan a una persona desde pequeños con esa mentalidad sobre la donación? O sea, tú no te acerques a donar, porque, pues, ¿qué va a pasar el día que yo lo necesite? O sea, es un escenario negativo por donde quiera que lo ves. Sí, está cañón. Creo que sí está cañón. O sea, solo resalta igual la falta de información y de educación que hace alrededor. Y creo que hay muchos tabús. O sea, hay muchos tabús, hay muchos miedos. O sea, hay no miedos de lo de las agujas y demás. O sea, hay muchas cosas detrás que yo creo que, pues, están mal informadas. Y el boca en boca puede ser tanto bueno como malo. Y, ¿no? Es donar sangre y que te saquen sangre. No, no, no. O sea, creo que sigue siendo algo de impacto. Le dices a la gente, es que fui a donar sangre. No, o sea, tú ves las reacciones de la gente y también es como, pues, pues, sí, dicen qué padre, pero, o qué bueno, pero, o sea, como que muchos lo dicen como de, pues, algo que yo no haría, ¿no? Y como que le huyen, ¿no? Entonces, yo, ahí en Twitter justo hicimos también, tenemos como campañas que se llaman campañas para el bien y hacemos cosas como también de forma altruista. Y yo estuve mucho tiempo empujando el tema de la donación de sangre y, a ver, todos aquí somos sanos, somos personas que tenemos nuestras chambas y somos personas en general saludables. Hagamos cada determinados meses, pues, hagamos una campaña, vamos a donar algún banco de sangre o algo. Y, pues, no sé, de las 30, 40 personas que vamos a la oficina, pues, íbamos tres, cuatro personas nada más. O sea, porque es que yo no puedo, es que no quiero, es que, o sea, y sí hay mucha gente que se van sacando, pues, yo creo que sí, en su gran mayoría, digo, no es por, no es por generalizar y tampoco por, este, atacar o enjuiciar a nadie, pero muchos sí sacan, pues, como, 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 como cosas de que no pueden porque es que tengo la presión alta, es que esto, o sea, siento que inventan cosas o como tratan de justificar aspectos de salud que incluso ni saben o quizá no están informados y, y para no donar. O sea, con todo respeto lo digo y, y digo, hay gente que sí, en efecto no puede y tienen algún, algún tema físico. Entonces, bueno, pues, descartado, pero creo que la gran mayoría, pues, date luego también de justificarse así, ¿no? Y es una falta igual de, de información, de, de, de pensamiento. Por eso yo, yo resalto tanto la, la, la parte de la mentalidad, o sea, es un, un tema de mental, de, 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 de apertura. Para mí es un, para mí tiene mucho ese sentido común, ¿no? Y, 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 y creo que si, si muchos de nosotros podíamos hacerlo más seguido quizá lo haríamos, ¿no? Entonces, bueno. De hecho, no sé si, si te ha tocado, eh, ¿a cuántas campañas ha sido de, de Blodders? ¿Una o ha sido? Dos. 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 No sé si te ha tocado en, en alguna de estas campañas, eh, a nosotros, sé, sé, por, por la gente que, que está presente de, de, de nuestro equipo, que ha habido muchos casos donde la gente inclusiva hasta llora, porque tienen una vida entera pensando que no podían donar, ¿por qué? Por la hepatitis o por alguna cosa, ¿no? Y que ahí les, les desmitifican esa situación. Entonces, eh, hubo por ahí un caso de una persona que, ella, eh, era un, no sé siquiera un chavo, una chava que, eh, no le pudo donar sangre a su papá. El papá falleció. Y, eh, eh, probablemente a lo mejor el médico en turno, o no, digo, no sé, no quiero, no quiero, no quiero tampoco poner palabras en la boca de la persona, pero le habían dicho que él no podía donar porque tuvo hepatitis. Resulta que sí había tenido, pero, pues, antes de los 10 años, ¿no? Y es, es, es el tipo de hepatitis que te permite de, eh, donar mientras se cumpla esa, esa regla. Bueno, la persona se agarró llorando en, en, en llanto porque, pues, este, de plano no, es como que te abren, te quitan esa. Sí, imagino. Qué padre. Sí, 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 muy, muy, muy chido esas, esas situaciones. Y, y, y te ha tocado, ahorita que dijiste lo de, eh, las buenas acciones de Twitter, este, te ha tocado algo en otra campaña, digo, donación de órganos, apoyo en familias, no sé, algo, otra cosa así. Digo, ya para quitar un poquito el, el tema de, de donación. O has sido abocador de las, de la, de la donación de sangre. Digo, trate, digo, en Twitter puntualmente, porque es que ya llevo ahí más de seis años, ¿no? Entonces, eh, sí tenemos, o sea, tenemos algo que se llama Twitter for Good y cada seis meses hay, toda la compañía a nivel mundial, eh, se toma como un día específico para, pues, dedicarle al, 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 a alguna fundación, eh, alguna acción puntual. Entonces, hemos hecho desde construir casas, este, a su hogar, eh, eh, hicimos también, hicimos algo con, 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 con los niños con cáncer en pediatría, eh, campañas de ese estilo, ¿no? También, en, incluso en Estados Unidos también cuando estuvimos ahí en una convención era de, 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 de ir a recoger basura o, es, bancos de, de, de alimentos. O sea, hay muchas como cosas en las que Twitter también trata de, pues, por lo menos dedicarle un poquito, un, un pequeño tiempo, ¿no? Con toda su gente a nivel global y en México, pues, sí, hemos ido también a fundaciones, fuimos también a, a, con una de perros, ¿no? De perros de, de adopción y ayudar es un día ahí. Cosas así, eh, pero a la par, ¿no? Lo, 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 lo de, lo de la donación de sangre, pues, fue algo que dije, bueno, o sea, sí, no, no es en ese día puntual, pero hagámoslo algo recurrente, ¿no? Hagamos algo puntual, incluso con una fundación en su momento que se llama, ya respondiste también, trabajamos un poco más, más cerca de la mano, que también ellos tienen campañas de donación de sangre y, 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 pues, sí, buscar, buscar, digo, la, 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 la excusa fácil es, es agarrarte de alguna campaña, o sea, ya sea algo, una, 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 una share party de, 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 de blowders o, en, en su momento también, eh, las embajadas tienen, tienen, tienen luego acciones, digo, hablando mucho de la embajada y de Alemania, pues, yo, la campaña de donación que viene en la, en la bajada de Alemania, pues, yo ahí iba, porque, pues, ya conoces, es en la bajada, ya conoces, este, etcétera, ¿no? Entonces, era buscar como por ahí, eh, y cosas que, pues, es que lo que yo digo, siento que no cuesta tanto regresar algo de uno, ¿no? Y, y, y digo, a veces, eh, depende de lo que hagas, ¿no? Digo, dedicarle todo un día completo a, eh, en una casa, ahogar algo, bueno, pues, es, es, es un poco distinto, ¿no? Ahí es tu tiempo y ayudar con también labores físicos y demás. o, o, este, recoger basura, lo que tú quieras. Donar sangre, pues, son unas cuantas horas al día que vas al banco, tan, 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 y te sacan y ya te vas a tus actividades, o sea, y, y, y creo que, por eso yo digo, o sea, no te cuesta nada donar, o sea, a nadie le cuesta, ¿no? Y por eso empujo tanto y como que trato de, sí, o sea, hablar mucho de eso, sí, de incluso, y también hace rato lo mencionabas, este, es un estilo de vida y yo hoy en mis redes sociales, en, en, en la pequeña parte de la descripción, tanto en Instagram o en Twitter, pongo ahí que hashtag este donador de sangre, ¿no? O en inglés, eh, lo mismo para que, pues, por lo menos sea ya algo público y también es algo que es parte de mí, que creo que, creo que es importante también comunicarlo y, y que también la gente sepa, bueno, pues, él, él es donador de sangre, pues, igual cualquier información le podemos escribir y él salva de esto, ¿no? Claro, siempre, siempre se puede hacer más, yo creo que mientras tenga las herramientas, hay, hay forma de, de hacer las cosas, ¿no? Nos queda bastante claro. Cris, pues, ya la, la pregunta final y esta es la pregunta del millón, eh, ¿quién, quién es ahorita la persona que tiene más seguidores en, en Twitter? ¿Es Barack Obama todavía o, o ya no? Híjole, la verdad, esas es, ¿cómo estamos, estamos tan mentidos en, 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 en... Ahorita voy a eso, pero, ¿será él? Eh, no, no creo, tiene que ser un artista o, eh, pues, lo puedo, lo, 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 lo googleamos, porque la verdad no lo tengo, creo que sí Barack Obama sigue siendo el... Te agarré en curva, te agarré en curva. Sí, o sea, yo, por ejemplo, o sea, mi trabajo, digo, y también está interesante porque luego me dicen, oye, tú trabajas en Twitter, pero esto y esto y esto que no, a ver, yo no tuiteo, yo no me pongo a ver cosas de cuentas, tal cual, así de... No, pero, pero bueno, a veces es, es, es interesante saberlo porque hay datos tan sencillos de hoy, quién es el, la, la cuenta con más seguidores, pues, pues igual, luego, luego no las tenemos tan actualizadas, ¿no? Digo, si me preguntas ahorita cuál es el, el donante con, con mayor cantidad de unidades, eh, donadas, pues, quizás te pueda decir una respuesta, pero si me escucha algún experto... No es tan complicado, no, es, 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 es este, este, el del brazo dorado, que fue muy famoso en, en Australia, eh, que le donaba sangre para bebitos, y sabe, creo que la vida más de 5 mil bebitos en, en Australia. Ahorita, ahorita te checo, ya es noticia vieja, eh, pero, pero creo que es él, creo que es él. Yo no sabía eso, está increíble. Sí, 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 eh, ahorita te, te paso el, el, el dato ahorita mientras lo busco, pero me interesa, eh, te, te pregunto porque, eh, la pregunta del millón es, es la, la pregunta con la que me gusta cerrar. Imagina que este influencer, vamos a decir que es Barack Obama, ¿no? Que te da la oportunidad de compartir un tuit. Y, eh, te va a dejar compartir un tuit personal y un tuit con un mensaje para, eh, dirigido a la chavita como la que te comenté. ¿Cuál sería el tuit personal? Obviamente vamos a considerar los caracteres, no estáis a querer pasar. 140. ¿El personal cuál es? 280. Mensaje personal de lo que sea. Sí, uno personal, uno personal. ¿Qué quieres compartir? Voy a hacer cualquier cosa. Yo no sé, de que salió una película de terror y tengo que verla, eh, no sé. Sí, 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 no. No, 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 obviamente, digo, lo, lo, lo padre sería ahí que yo generara el tuit, ¿no? De mi cuenta y que le hiciera retweets o que le ponga el retweet y así como las fechas de mira en este mensaje. Yo me diría algo muy, pues, buscando algo más como de filosofía de vida, ¿no? De, eh, de, 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 digo, no, no, quizá lo explique más, pero sería algo, algo como, eh, o sea, hay que ser muy agradecidos con, 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 con cada nuevo día que nos trae la vida. Eh, 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 regresarle algo a la vida misma sin esperar nada a cambio es, 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 creo que importante y, y, y aprovechar, ¿no? Cada, cada momento, ¿no? Eh, o sea, ahora sí que mucho el, el tipo, el carpe diem y el, el disfruten cada día como si fuera el último. Pero, pero bueno, un poco ahí estructurado y, y, y a mí, ahí, me gustan mucho dos, tres frases que es como, bueno, de este día en adelante, ¿no? De, este, como, como siempre, siempre ir como a partir de hoy hacia, 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 hacia el nuevo día. Porque, bueno, este, lo, lo pasado ya fue y, 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 y aprender, aprender y, 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 y no dejar de, de, de sorprenderse. Eh, entonces, digo, tendría que formularlo por ahí más o menos. Sí, sí, para que quepa. Pero yo, yo creo que sí le gustaría al, al, al expresidente. Sí, algo sí, digo. Sí, por ahí va la cosa. Porque sí, al final de cuentas es muy, a ver, o sea, digo, pues no es nada nuevo, pero, pero por lo menos como que, no, y también como quizá por ahí meterle también el, 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 tendría que ver como lo formuló, pero también de, o sea, eh, el, el, pues todo mundo estamos aquí, somos iguales y, no sé, aunque digo del presidente o quien sea, el que le dé ahí la, la, el, el, el boost enorme. El retweet. Pues todos somos iguales y aquí todos venimos a, 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 a pasarla bien y, y sobre todo hacer el bien. Eso es lo importante porque la verdad es que es, hay tanta gente y hay tantas cosas allá afuera que están tan, tan, tan jodidas. Entonces creo que, ¿no? Por eso también hacemos esto un poco, ¿no? Ok, 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 y ahora el mensaje a, a esta chava, ¿qué, qué le dirías en un tweet? Te está dando dos chances acá, Mr. Barack, de compartirlo. Eso está más, eso está más, híjole, a mí me gustaría, creo que el, el lado, yo tengo un lado como un poco oscuro, como un poco de humor ahí medio negro. Dale, dale, dispara. Pero, sí, o porque digo, la primera parte fue la bonita, o sea, como diciéndole algo, algo como de, tendría también, ver cómo se lo formulo bien, porque también, no, pues, no quieres herir, no sabes, este, generar ahí, este, algún mal, pero, 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 pero sí como de, algo como, hasta que tú no necesites, este, sangre y que alguien te apoye, quizás no lo, nunca lo vas a entender, no sé, ya sabes, algo por ahí, como un poco de, de, o sea, es, la sangre y el, y el, y el poder regresar algo a la vida por medio de, de la donación de sangre es algo de lo más puro que hay, ojalá tus papás nunca necesiten que tú den, que dones sangre, ojalá tus papás tales no necesiten que, 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 algún, en algún momento que, que, que requieran una donación de sangre y que tales tú incluso no puedas dárselas, ¿no? O que tales sea demasiado tarde, pudiendo haber salvado vidas de otras personas con tu sangre, tú estando sana, algo, sí, ya sabes, como, 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 sí, es un poco, quizás medio crudo, un poco ácido incluso, pero, pero, por ahí, o sea, decirle, a ver, tú puedes, tú puedes salvar muchas vidas y tales no son las de tus papás, pero, 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 pero si, si, si tienes, si, si tales abres más la cabeza y la mente y, y te quitas y te permites, sobre todo, tú misma te permites y dejas que puedas, eh, regresarle algo a, 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 a alguien más y salvar vidas, aunque no sean tus papás, la vida te lo va a regresar y creo que vas a ser muy feliz o algo así, tal vez ya un poquito más, más tropicalizado, ya sabes. La primera parte es, es, es cruda, pero es, es realidad, de hecho, es, es, es verdad. De hecho, hay campañas, me ha tocado ver campañas donde literal te dicen, si no donas, él se muere, ¿no? Y. Eso está muy genial. Sí. Y. Pero tiene que ser así a veces, yo creo, eh. Sí, así es, así es como, como, es, 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 afrontarse la realidad, que desgraciadamente mucha gente que se ha acercado a ser donante es porque les ha tocado ver de frente o golpearse de frente con esa, con esa realidad. James Harrison se llama, eh, la persona que te digo y ha donado ahorita, te voy a decir, mil ciento setenta y dos veces. ¿Cuántas? Pero, mil ciento setenta y dos. Puta. Pero, eh, sí, así fue mi, fue mi expresión. Eh, pero bueno, él, él donó una mezcla ahí entre plasma y, y sangre. Pero, es que, ah, una plasma así puedes donar de manera masiva, creo que es cada semana. Ah, que tiene una, 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 una inusual composición de plasma. Sí, así es. Y eso que, y entonces eso lo permite donar más sangre o. No, 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 no. O sea, él, tú puedes donar igual que él. O sea, él, él empezó a donar desde los dieciocho. Lo que pasa es que él, de joven, le salvaron la vida precisamente por una donación. Ajá. Y dijo, yo voy a regresar el favor. Claro. Precisamente. Pero, la composición que tiene su sangre, eh, ayuda a una condición que tienen ciertas madres, eh, bueno, ciertas, no, no estoy diciendo una maldición, ciertas mujeres que están embarazadas y que, eh, el parto puede, puede ser inclusive fatal para, para la mamá. Entonces, esta sangre, es, es una condición donde la sangre del bebé no es compatible con la de la mamá. Con eso te digo más. O sea, que por ahí va la idea, eh, a los, los especialistas me van a, me van a corregir si estoy mal, pero, por ahí va. O sea, el bebé tiene un tipo de sangre, la mamá tiene otro. Entonces, eh, le termina matando la mamá al bebé porque no existe esa compatibilidad. Sí, sí, sí. Entonces. Oye, pues dice que, perdón, dice que donó cada semana durante 60 años sangre. Sí. Plasma. O sea, cada semana. Plasma, 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 ajá. Sí, bueno, pero, o sea, creíble. No, eso está guau. Lo voy a ver, lo voy a ver. Y dice que, sí, ahí hay varios, este, videos de noticias, porque de hecho ya se retiró, ya, ya pasó, ya sobrepasó la, la edad en la que puedes donar. Ah, pero, este, dice que todavía en su última donación le tenía miedo a las agujas. No. Imagínate, imagínate, casi más de mil doscientos. Mis respetos, guau. Sí, pero bueno, ahí está, ahí compartimos dos datos interesantes. Oye, pues muchas gracias, Cris. Estuve muy para la conversación. Espero que las personas que nos vayan a escuchar se den cuenta. Obviamente, este video fue dirigido más a las personas que son a lo mejor un poquito más activas, que saben que sí se puede. No necesitas estar alejado del ejercicio o de tu rutina para poder convertirte en donante. Debe haber algún, algún espacio en el que puedes hacerlo. Y la gente que a lo mejor no es activa, tampoco no, no se quiera en la cabeza. También hay muchas maneras en que puedes hacer. No, no tienes que ser un, un superhéroe para poder donar. Es simplemente que te sientas bien y que te acerques a, a la donación. Sobre todo que te acerques a aprender, que es la principal barrera. Y, pues muchas gracias, muchas gracias, señor. Esperamos seguir contando contigo en las, en las share parties de, de Blodders. No, muchas gracias a ti. Y una vez para cerrar el, 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 el pensamiento y algo que también quisiera compartirles es, sí, o sea, si bien yo estoy metido más en el tema del deporte y del bienestar, ¿no? Tengo por ahí una idea que hace muchos años la, la he querido llevar a cabo, que como le he dado vueltas, como tratar de influenciar y, 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 y jalar más gente del, del ámbito deportivo, ¿no? En el que me muevo, las carreras, los eventos deportivos, porque pues ahí hay mucha gente sana, hay mucha gente que está bien, está fuerte, y te he puesto que no tendrían casi ningún problema o restricción para donar sangre. O sea, creo que eso es un mercado y es, y es una audiencia que falta por explotar, porque, o sea, es, 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 para mi sentido común, o sea, es, es, estás yendo con gente que ya sabes que tiene un estilo de vida activo, sano, que come bien, que, no, o sea, ya sabes todo. Entonces, pues creo que es gente que tiene una sangre muy buena y que, que esa gente, y, y, y esa sangre, pues, le puede servir a gente. O sea, yo a veces no sé, tal vez es como el pensamiento que uno tiene de que, tal vez los deportistas o la gente que cuida más, tiene tal vez sangre más sana, o sea, creo que suena quizá muy bonito, pero al final, al final de cuentas, si puedes donar, pues tu sangre está, está bien. Pero qué padre pensar que por tener un estilo de vida sano y por ser una persona activa, pues quizá tengas todavía más facilidad para no ser rechazado y para donar sangre. Entonces, a mí me encantaría poder atraer a más gente y quizá, pues yo ahí voy a, en un futuro a ver si podemos hacer algo, pero, pero voy a seguir como abogando por eso y, y como, como, como tratar de, también eso, o sea, yo, yo es lo que digo, o sea, si soy una persona activa, entonces, si como, 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 como yo tengo salud, no me costa nada, nada, este, regresarle algo a la vida misma y donar. Entonces, pues, a ver si también esto le ayuda a la gente y, y a destrabar algunas cosas, ¿no? Y que se animen más, más personas también, no importa si sean atletas o no atletas, al final de cuentas, yo tampoco soy un deportista profesional ni mucho menos, pero, pero creo que por ahí también va la cosa y, pues nada, muchísimas gracias por el espacio, es un placer y, y al final lo que se puede hacer para compartir y para ayudar, este, de verdad, con todo gusto. Claro, pues estaremos al pendiente de este, de esta propuesta que, que traes y recuerden que nos vemos en el siguiente podcast, Transfundiendo Historias, donde vemos las historias detrás de las historias. Hasta la próxima. Adiós, gracias.